Y ahí vamos a poner a todos los máximos jugadores a prueba ¿A quién besarán? ¿Eliminarán? ¿Usted casará? Este video va a ser súper polémico, así que... ¡Seguirme! Chicas, 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 chicas Vosotros os venís conmigo ¡Chau, chau, chau! Y oye, veníos con mi banda Veníos con mi barra ¡Veníos con mi barra! ¡Veníos con mi barra! ¡Veníos con mi barra! ¡Veníos con mi barra! ¿Qué hacéis? Chicos, vosotros os venís conmigo ¿Qué es esto? Chicos, hoy va a ser uno de los vídeos Más polémicos de absolutamente todo el canal Hoy va a ser un besar, casar o eliminado Yo solo espero que Natalia no se enfade mucho Yo voy a buscar el máximo salseo Yo solo sé que entre los niños se va a liar parda Yo voy a intentar que todo el mundo se piquen entre ellos Espero que todo salga genial porque estoy muy nerviosa Ahora veremos con qué se va a casar y con qué se va a besar una, ¿eh? Ahora veremos porque como diga la que estoy pensando de verdad que le estrujo la cabeza Tengo que hacer algo para que Ari se fije en mí Buah, es que aquí se va a pelear todo el mundo Como Artan pide con sus cosas, me voy a cabrear delante de todos y me va a dar igual Somos nueve personas Que sea Cerchi ¡Venga! ¿Quién va a ser el primer en elegirlo? Vale, primero es... ¡Felio! 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 Yo lo que digo es que Kijeme... Bueno, no digo nada ¡Ay, Kijeme! ¡Andrea! ¡Que muchos likes veo yo por TikTok! ¡Kijeme! ¡Kijeme! ¡Porque me cae bien ya está si tiene novio! También es decir que a Kijeme le da un like a todas las chicas ¡Venga, Kijeme! ¡Este de aquí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hacemos! ¡Y último! ¡Felio! 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 Venga, primero Celia reina Pues yo he elegido besarla porque me parece muy mona ¡Felio! ¡Y HVE! ¡Iber! ¡Yo le he elegido matar! ¡A Paco! iten el punto Abre ¡Pues yo la voy a besar! ¡Pues yo la siento! ¡Pero la he 27 empire! ¡Pues no sale! Vale, besarla Vamos a ver en cuanto tardas en llamarme Tranquila Natalia Tampoco te puedo dar celosa, eh Mucho video queda, tenemos tu De chicos a quienes Pues mira, pues alguno seguro que me trataría Mejor que tu Ya, ya Ahí tu turno Vale, a ver, la verdad es que es una Chica guapisima, monisima Me cae genial por lo que he visto, así que me caso Mira, yo no tengo ni idea de quien es Celia Ren Así que la mando A ver, yo Elijo esto, pero porque entre las otras Dos, pues es la que ni nos Pero es muy mona, así que lo siento Pero va a salir Y yo igual que Naka, no la conozco nada La mato Y yo también, bueno, la mato No la conozco realmente en persona Ni nada, pero no sé Siguiente, Ángela Mármol Ahora empezamos al revés, trángela Vale, pues yo a Ángela Mármol La besa Tiene novio Tiene novio Tiene novio Ya, ya Bueno Dice que las cosas nunca son para siempre Tiene novio Tiene novio Tiene novio Tiene novio Vale, pues yo me casaría con Ángela porque me parece super guapa y me gusta mucho como baila Bravo, 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 bravo Bueno, a ver Solo te digo una cosa Ángela, a mí me sigue y tengo su WhatsApp y ya Hola Si podrías estar con otro chaval y contigo no te hace ni caso Si no, ¿qué pasaría ahí? Bueno, yo no sé Si yo le dedico, mucha suerte Yo me caso Yo no podría besar, pero prefiero casarme Bueno, pues yo también me he casado Bravo Hola, compás La mataría Besar Matar 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 Muerte Besar Besar Casar Y esta nota La primera es Martina A ver, a ver, a ver, a ver Marvino de los Agusones Y por último vamos a ver Aria Fita Ronda muy tensa porque en cualquier momento entre estos tres se puede liar parte Yo diría que los mayores actualmente no participamos y que participen solo los niños Me parece bien, me parece bien Empecemos por ser Martinita Yo a la vez A ver, pues yo a la vez Y yo como una la conozco, la mato Marvino, es que es tan guapo Matarme la ahorro, ¿no? Besar Ali besa a Marvino Pues yo obviamente todo lo que se esperaba lo mato Lo cargo por la espalda, por el cuchillo, por el celu... Por todos lados, me lo reviento Vale, vale, vale Uy, uy, uy Aquí viene el recorque Pues a mi Marvino y me parece guapísimo Así que, caza Ahora se va a volver a un solo No, pero es que la verdad, no nos viene en el mismo Vale, sí, sí Valeria Pues yo me caso también con él Mira, Marvino, ¿Has hecho un momento? ¿Has hecho un momento? ¿Has hecho un momento? ¿Has hecho un momento? Marvino, ¿Has hecho un momento? Recordaros de esto, los malotes siempre son los más atractivos ¡Turros de Ariadzita! Pues yo, Ari, me caso porque quiere ser pa' siempre con ellos ¡Ari, yo te voy a matar porque no tengo nada más que... ¡Ari, yo te la mata, yo te la mata! Pues yo, la antes voy a besar a Ariadzita, lo siento ¡Uy, besito! Es que él es muy guapa, pero sí es... Al menos no es igual de que yo saqué a Ariadzita, yo te quiero ¡Ariadzita! 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 ¿Ahora se podría decir que Valeria tenga mejor que a Ariadzita? ¡Sí! ¡Pum! ¡No! ¡Vaya apuñalada! ¡Esto vaya apuñalada la metido, chaval! ¡Vaya apuñalada la metido! ¡Ariadzita! A mí la verdad es que me da mucho igual lo que me digas Sí, la abrí, pero mira cómo se ha ofendido ¡Ay, que está llorando! ¡Ay, que me sale por aquí! ¿Verdad? Pone máximo con mayonería ¡Lo siento! Mira, estoy aquí dentro, guapa ¡Vale, chicas! ¡Siguiente ronda! ¡Siguiente ronda! Alta, te vas a cagar Bueno, vamos a ver si eso es verdad ¡A lo mejor te quedas tú! ¡No! ¡No creo que estás hablando con la Ariadna! ¡Venga, venga, venga! ¡Remueve, remueve! ¡Remueve, ven, ven! ¡Uy, que mala pinta tiene! La última... Me encanta Apolo ¿Quién es? ¡Apolo! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Yalos! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¿Seas el Yalos el que dice fucking panza y cruzán? ¡No, ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es que no conozco a nadie! ¡Es el mejor amigo de Apolo! ¡Dale! ¡Tercero y último! Y la última es... ¡Ey, Lola! ¡Bienvenidos a Get Ready with Lola! ¡Lolita! ¡Ah! ¡Vale! ¡Lola! ¡Vale! Está difícil porque también me gusta mucho Lola Así que... ¡Para mí me que me puedes poner a la Rita! ¡Yo no me gustaría! ¡Uy, no! ¡Hala, hala! ¿Me despreocupada? No te preocupes Isaac, yo me quedo contigo ¡Uy, no! ¡Hala! Pues yo... con Lola y tú con el novio ¡Perfecto! Vale, buen cambio Pues yo la beso, la verdad, esta guapísima la chica Pues yo me caso Pues yo, aunque no quiera Pero es que los otros dos me pueden Te mato sin ti Pero que me gusta mucho, vale Si, si, te gusta, pero la matas Si, si, la matas Es un poco de egoísmo, ¿no? De egoísta Habla La verdad es que yo la beso porque es que es guapísima Es demasiado guapa, te lo juro Yo me caso con ella, ya, bueno, ya puedo decir De hecho, yo me voy a ir con una hija ¿Qué? Vale, pues vete ¡Bú! 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 Pues yo la mato porque los otros me están buenísimos ¡Bú! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Siguiente! Apolo Yo te como la boca ¡Bú! 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 Si, no lo he hecho yo ¡Bú! 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 Espera, eso que decís que eres más fuerte como la de Natalia O sea, yo no me voy a... ¡Bú! ¡Bú! Bueno, hoy se da a veros con Andrea, tenés a su ex a casa, que si la pechinas... Bueno, bueno, yo lo único que digo es que soñar es... ¡Granis! ¿Y tú soy la mucha de la realidad? No, ¿sabes lo que estoy haciendo yo? Vivir al máximo, así que... A ver, simplemente me caso O sea, lo amo, lo amo con todo mi corazón A ver, ¿pero qué te vas a casar con él, si te sacas 6 años? Eh, está maldita que es difícil Tú te callas y te quedas con tu supernovia que te va a poner los huevos A ver... ¡Holo, holo! ¡Apa, dientita! ¡Calla! Que vamos a ver, que aquí, vamos... Estamos ya a tope, ¿no? ¡Sí! Pues yo, me siento mucho a los malos ¡Bien! 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 No se pasen mucho porque yo estoy guardando a la persona que viene después, ¿vale? ¡Bien! ¡Pues yo lo mato! ¡Qué que se tenga! ¡Muerte! Pues yo lo beso, haciendo mucho... ¡A ver, vamos a ver qué es esto! ¡Esto, tío! Pero, ¿tú has visto qué preciosidad? Como para no decir que te casas o le besas Pues yo lo mato, Apolo, cómeme el polo ¡Vaya! ¡Tienes un pringado! ¡Ostras! ¡No lo conozco! ¡Es que no lo conozco, tío! ¡Yo lo mato! ¿Por qué? Porque dicen que Apolo te lleva la luna ¡Pero mira, te llevas siendo la tierra, amor! ¡Vamos! 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 ¿Podemos seguir? ¡Ya lo es! Lo siento mucho, pero ojalá veas este vídeo Me casaría contigo ¡Uuuh! Bueno... Pues, pues casate con él Vale A ver qué anillo te regalas Bueno, no sé Tú, después de que me lo tirara Ari No me has vuelto a pedir matrimonio Eso significa que no me quieres más, ¿no? Bueno, o que quizás... Tiene otra... Que quizás a lo mejor Ari... Tienes razón Y tú no eres la indicada ¡Ooooh! 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 ¡Márcate! Vale Vale Vamos a ver qué te pasaría Si el día de mañana me voy Y no me vuelves a ver más la cara Yo creo que sería un milagro, la verdad ¡ALELUÑO! ¡Ooooh! Bueno Yo creo que todas las novias que has tenido Soy la mejor Porque las otras te parten el corazón ¡Pues nos buscamos nuestra novias de yo! ¡OLE! 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 ¡Yo mato al triste Yadoss del chino! ¡Porque eres el Yadoss del chino! ¡Hazte los barfis! ¡Llano! ¡Venga! ¡Se llama Llanos! Pues yo lo siento, Natalia, pero yo... ¡Lo mato! ¡OLE! Pues es que yo también lo mataría ¡Ah! ¡Bien! ¡Hemos repetido el matar! ¡Pues yo me caso! Vale, bueno Pues yo también me caso, lo siento, no tengo nada más que a nadie ¡Vale! Pues yo lo mato, no sé quién es ¡OLE! 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 Miren, aquí hay tensión, eh! Veo mucha tensión Es que no sé quién es Que me han dicho que está muy fuerte, pero yo me baso en la personalidad más que en el físico, la verdad ¡OLE! A ver, al principio ha dicho Valeria, uy sí sí, que está muy fuerte ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! Bueno, es que la verdad, o sea, la verdad por delante es lo que hay, a mí... Es que no estoy diciendo ninguna manera entera, estoy diciendo que la personalidad va a primero, porque por muy guapo que sea puede tener una personalidad muy mala y muy mala repercusión para ti, así que yo que tú me fijaba más en la personalidad. Bueno, que me da igual, mejor, así me lo he quedado tú para mí, o sea... ¡Pues yo estoy con los chavales! ¡Venga, haz el Warpys, Apolo! ¡Muérate! ¡OLE! 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 ¡Esas caras! ¡Presión ha matado! ¡Última! ¡E! 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 ¡OLE! ¡A לכ a mi me mato,70! ¡Golvos! ¡Vais a dormir a limea flupus! ¡Qué mierda! ¡Seol Ti, cheerle! ¡E! ¡E! ¡He he 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 he! ¡Natalia! ¡No! ¡No me gusta! Es que tengo una varita y Oscar es una maldición, eh. Sí, sí. Porque eres una bruta... ¡Ottawa! ¡Un último rata! ¡Eh! 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 ¡Esta es buena y es... ¡Franella! ¡Ah! ¡Cabecemos por Franella! Yo creo que lo tengo bastante claro, ¿eh? Yo también Mira, ¿todos a la de tres? Tres, dos, uno ¡Hala, quién lo ha matado! ¡Hala! ¡Franera, basurero! ¡Franera, basurero! ¡Franera, basurero! Yo lo mato Yo también lo mato ¡Pues yo me caso! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito! Yo lo mato ¡Bien, bien, 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 bien! Pues yo como mi manito Le voy a dar un poquito a la frente ¡Oh! Vamos, Ariancita, a lo mejor Vamos, se te cae la piel a otros dos Pues yo me caso con él Pero, ah, no, pone matar Pues te mato ¡Oh! Pues yo me caso con él ¡Oh, no, oh, 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 oh! ¡Pues yo le beso! ¡Bien, bien, bien! ¡Turro de Natalia! ¡Oye, oye, oye! Aquí veo muchas cositas, ¿eh, raras? Veo caras, ¿eh, raras? Yo el último Lo siento, Natalia, pero te mato ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Sí te voy a tener que matar yo a ti, eh! ¡Oh, sí, me relajo! Este niño, yo me voy a echar por las noches Vas a tener miedo ¡Ay, no, no, no! ¡Vas a tener miedo! ¡Vas a tener miedo! Pues yo le doy un beso a la mejilla ¡Oh, Javi! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que era así? ¿Alguien? ¡No, hombre! Era para no matarla ¿Por qué mataste? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, no! No, 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 no veas intenciones raras, ¿eh? No las veas, ¿eh? Soy tu amigo No veas intenciones raras A ver, Natalia me intentó tirar de la Torre Spell Así que yo ya lo voy a tirar ¡Hala! Lo que intenté tirar fue para que vieras, pues, la Torre desde los 360 grados Pues yo te voy a decir un aire Ya, bueno, tú no te cajas en este parís con alta Pues tampoco me vas a tirar por la Torre Spell Pero yo ahora te voy a matar ¡Pues yo me caso con Natalia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué peloteo, eh! Abril, cuando quieres sí, cuando no, no ¡Eh! ¡No déjame, Ana! Que pones a poner a Natalia cuando no está ella, ¿eh? Eh, venga, que si tú deja de criticar y de meter mierda Pero mamá, pero si es verdad, yo estoy diciendo la verdad La verdad que hubiese de la espalda por sedante Pero tú y yo creo que te estás cayendo picado ¡No, no, no, no! ¿Eso es verdad? No, está mintiendo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Sí, pues tú enterate porque como no ha dicho nada Vale, yo puedo cojar o matar o bechar Así que Natalia, levántate ¡Ay! ¡Hala! ¡Hala, no! ¡Y! ¡Te voy a matar! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Sí! Pues yo me voy a casar con Natalia ¡Hala, hala, 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 hala! Natalia, yo me volvería a casar contigo ¡Oh! ¡Beso, beso! ¡Beso! 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 ¡Tú nunca te has casado conmigo! Ya, claro que no me he casado ¡Matrimonio! 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 Bueno, si no quieres puedes mentírmelo, ¿eh? De momento no Lo que me voy a decir a Natalia es que no quiere que me esté contigo sino con el ya dos ese ¡Es verdad! ¡Ya no! No sé ¡Turno de acta! Quiero ver esos papeles Y descubrir quién se va por ahí, quién se va por ahí ¡Holo, holo! ¡Holo! 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 Pues yo a Nabila doy un beso ¡Bueno! ¡Holo! ¡Holo! Yo me caso porque no tenía otra y tampoco te voy a matar ¡Holo! A ver, Natalia me quiere más que a ti aquí, ¿eh? ¡Oh, no! Bueno, ¿será por interés o por qué? No, porque es mi foder Cerda, 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 cerda ¡Díselo! ¡Holo! ¡Díselo! ¡Pues el que te estoy buena, si no se la come yo del mundo! ¡La reina de los pérdolos! Jajaja Pues yo me caso con mi amigo hombre ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro! Pues yo me caso con Artha ¡Holo! ¡Holo! ¡Holo bueno! Pues yo a Artha lo mato ¡HOLO! ¡HOLO! Fuera Natalia, fuera de aquí ¿Seguro? ¡Me voy de vacaciones! Bueno chicos, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Y ya Natalia Hablare yo con ella Espero que os haya quitado, denle un pedazo de like, suscribiros al canal Y como siempre decimos, ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Somos los más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!